Ok, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, noches para ustedes. Igual aquí apenas va a ser el mediodía aquí en México. Vamos a empezar a hablar un poquito de este microframework que se llama Xilix. De todas estas nuevas cosas que están surgiendo con el nuevo PHP, con la nueva forma de escribir PHP. Vamos a hablar un poquito de las ventajas que nos ofrece este microframework. Bueno, pues me voy a presentar primero. Mi nombre es David Flores. En Twitter me pueden encontrar como arroba TheMouse. Soy desarrollador web. Soy de México. Vivo en el centro del país, en una ciudad que se llama Puebla, como a dos horas de la capital de México. Y, pues, básicamente me dedico a hacer cosas de la web, ¿no? Soy un entusiasta del software libre. Entonces, todo lo que tenga que ver con open source me agrada. Y, pues, desde hace, ¿qué será, unos seis años más o menos, escribo cosas en PHP. Hace tres años ya fue como de manera más profesional. Y, pues, nada, ahora estoy trabajando con Drupal, con Symfony y con Xilix, ¿no? Son de las tecnologías que tengo ahí en mi estuche. Bueno, pues, vamos a hablar un poquito de este microframework. De todas estas cosas que han surgido a partir de PHP 5.3 en adelante. Ha sido un cambio muy grande. Ha cambiado muchas cosas en cómo se escriben las aplicaciones. En cómo estructurar nuestros proyectos. Normalmente, cuando nosotros hacíamos un proyecto, todo lo queríamos hacer desde cero. Y después empezaron a ver frameworks. Y después queríamos traerse un framework. Pero después salía otro framework que creíamos que era mejor. Entonces, sigue todavía esa batalla de a ver quién hace las cosas mejor. Y todavía, por ejemplo, algún tiempo estuve haciendo CakePHP. Entonces, todo lo que hacías en Cake, pues, no tenía nada que ver con, no sé, con G o con CodeIniter. O con algún otro framework. Entonces, ahorita con los cambios que ha habido en PHP, pues, ya podemos empezar a pensar no solo en escribir un framework. Sino escribir un componente que puede servir en cualquier lado. Y es de lo que ha aprovechado Xilix. Primero, empecemos con una definición de qué es un microframework. ¿Por qué un microframework? Un microframework, veámoslo como una caja de herramientas, como esa caja de herramientas que tenemos en el auto. Que está disponible en cualquier momento. Cuando se nos abriría el auto, ¿no? Entonces, trae las cosas necesarias para arreglar nuestro problema. Y es portátil, ¿no? Lo podemos traer ahí cargando todo el día si queremos. Es bastante flexible. Y nos salva de algunas tareas. A comparación, por ejemplo, de un framework. Que un framework podría ser toda esa caja de herramientas enorme que tenemos en la cochera. En la cual, pues, tiene todas las herramientas necesarias para resolver cualquier problema, ¿no? Entonces, si ya sea, ya sea que sea un problema pequeño o un problema grande. Y, pues, siempre le podemos meter más herramientas, ¿no? Siempre podemos agregar más herramientas a esa caja. En el caso de un microframework, pues, igual, de igual manera. No podemos agregarle más herramientas, pero siempre vamos a tener como un límite, ¿no? Por el estucho en el cual lo tenemos, ¿no? Más o menos, podríamos comparar a esto siendo Xilix y el otro, el framework. A lo mejor, no sé, por ejemplo, Symfony. No sé si haya personas aquí en el público que hagan Symfony. Que estén familiarizados con algunos conceptos. Entenderán mejor esta parte, ¿no? Bueno, pues, Xilix hace uso de componentes principalmente de Symfony. De hecho, está creado por dos personas que son muy activas en el desarrollo de Symfony. Utiliza, por ejemplo, el classloader, el HTTP kernel, el foundation, el event dispatcher. O sea, utiliza bastantes componentes de Symfony. Pero no solo utiliza cosas de Symfony, sino también utiliza cosas de otros proyectos. Como una cosa que se llama Pimple, que es un contenedor de servicios. Es esto que vemos ahí como un erizo. Ese es su logo. ¿Qué es un contenedor de servicios? Bueno, un contenedor de servicios lo podemos ver como un vínculo entre los componentes de Symfony y el código que vamos a hacer nosotros. Entonces, nosotros podemos utilizar ya sea componentes de Symfony o componentes de cualquier persona. Decirle a Pimple cómo se utilizan. Decirle, bueno, vas a crear un constructor, vas a pasar estos parámetros, o vas a hacer una instancia de tal clase, no sé. Nosotros podemos decirle cómo es que funciona ese componente. Y Pimple lo va a tener disponible para nosotros en cualquier momento. Entonces, nosotros le podemos decir, a ver, dame la base de datos. Y ya la base de datos ya está configurada. Ya tiene el usuario, ya tiene el password, ya tiene la base de datos seleccionada. Entonces, gracias a Pimple nosotros podemos interactuar con cualquier componente. Y como todo otro proyecto de PHP moderno, utiliza Composer para todo el manejo de estas dependencias. Nosotros podemos, por ejemplo, hacer uso de Gossel, que es una librería para hacer peticiones externas. No sé, por ejemplo, consumir un servicio web externo. Hacer un cliente, por ejemplo, para Twitter. Entonces, podemos hacer el cliente de autentificación con Gossel. O, por ejemplo, crear datos Dummies. Normalmente, cuando hacemos una aplicación, necesitamos inicializarla, ¿no? Entonces, necesitamos datos Dummies. Podemos, por ejemplo, hacer uso de la librería XMFaker. Y con Composer le decimos, a ver, a ver, Composer, necesito que traigas a Gossel. Entonces, Composer lo que va a hacer es, va a ir a la dirección donde se encuentra Gossel y lo va a descargar. Y también así con Faker, ¿no? Entonces, va y lo descarga. Pero si esas librerías tienen alguna otra dependencia, Composer también se encarga de descargarlas. Es como los que utilizan Linux. Es como cualquier instalador de paquetes. Si nosotros queremos instalar Gnome, solo ponemos apt-get install-gnome. Y él se va a encargar de traer todas las dependencias de Gnome, ¿no? Entonces, es más o menos el mismo concepto, pero para solo código, ¿no? Solo código de algunos otros proyectos. Ojo, aquí algunas personas suelen confundirse y esperan que les resuelva dependencias como de librerías de PHP. Por lo más que pueden hacer en Composer es preguntar qué librerías o qué versiones de librerías de PHP tienen instaladas. Por ejemplo, decirle a Composer, bueno, pues mi aplicación requiere que tengas PHP 5.4. Entonces, una de las condiciones de Composer puede ser esa. Un requerimiento es PHP 5.4. Entonces, él se encarga de verificar que sea 5.4. Y si sí, pues ya te deja instalar. Si no, pues te va a arrojar un error en el cual te dice que hace falta ese requerimiento. Bueno, esto es, a grandes rasgos, tres de las cosas con las cuales funciona Silex. Composer, Pimple y Symfony. Los componentes de Symfony en general. No todos los componentes, porque si no, pues sería estar haciendo otra vez Symfony. No todos los componentes. En el transcurso del curso de Silex lo iremos viendo poco a poco. Pero bueno, ¿por qué y cuándo utilizar Silex? ¿Por qué utilizar Silex? Pues, cuando nosotros empezamos a programar, yo recuerdo cuando empezaba por ahí a programar, a hacer mis primeros scripts y mis primeros sitios web y empezaba a jugar con PHP, todo lo queríamos hacer. Todo lo quería hacer yo. Es una buena manera de aprender, pero cuando uno ya está haciendo cosas de de veras, está trabajando, necesita ya mantener un proyecto, pues eso ya no es tan divertido. Y más cuando eres una empresa en la que llega un programador, hace lo que pudo, lo hace como pudo y lo hace como lo entendió. Si lo entendió bien, pues bueno, está bien. Si no, pues estará mal o sabrá, solo él sabrá cómo lo hizo. Y de hecho, después de un par de meses, yo creo que ni él sabrá cómo lo hizo. Entonces, Silex nos ofrece toda esa ventaja de los frameworks. Nos ofrece esa forma de estructurar código. Pero ojo, también Silex es un micro framework, un framework muy flexible. De cierta manera, no nos obliga a poner el código como, por ejemplo, Symfony, que nos dice, bueno, tienes que meter el código en esta carpeta. Y aquí tienen que ir las configuraciones. Y aquí los templates. Y así. Entonces, Silex no. Nosotros podemos crear nuestra propia estructura como nosotros queramos. Sí hay recomendaciones, pero no es obligatorio seguirlas. O sea, no es algo que te force a seguirlas. Eso en cuanto a estructura de directorios. Pero con la estructura de código, ahí sí nos dice, utiliza namespace, utiliza, ¿cómo se llama? Utiliza los providers, que son cómo interactuamos con otros componentes externos, que es lo que hace Pimple. Entonces, nos empieza a dar como buenas ideas de buenas prácticas. Nos dice, bueno, utiliza esto, escribe el código aquí, hazlo así. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder tener organizado nuestro código, tener una buena estructura de directorios. Y cuando nosotros dejemos ese proyecto, alguien lo pueda retomar. O cuando pasen los meses, no sé si les ha pasado, que de momento hacen un proyecto, lo terminan y listo. Entregan y ya, se acabó. Y después el cliente pide un cambio. Medio año después, oye, es que necesito que le cambies esto. Regresamos al proyecto y es, ¿dónde estaba eso? Y media hora buscando, ah, sí, que a mí me acordé que eso lo metí en el template cuando no sé qué. Y manda una librería de JavaScript que pide un JSON por aquí. Entonces, hasta que recordamos cómo estaba hecho. Entonces, en Silex podemos tener más ordenado nuestro código, podemos encontrar fácilmente. Ahorita les voy a mostrar un pequeñito ejemplo que hemos estado trabajando para el curso. Entonces, ¿por qué utilizarlo? Porque nos va a dar una buena estructura, nos va a llevar por el buen camino, por las buenas prácticas. Siempre recuerden, hagan lo que hagan, siempre debe de haber un estándar, síganlo. ¿Cuándo utilizarlo? En Silex está categorizado como un microframework. Entonces, normalmente se recomiendan aplicaciones de pequeñas a medianas. Aunque se puede llevar a Silex a un extremo todavía un poquito más alto. Obviamente con más esfuerzo y con más trabajo. Cuando nosotros tenemos un problema ya muy grande, pues ya podemos, por ejemplo, recurrir a Silex. Pero en el caso de que tengamos un proyecto pequeño o mediano, podemos recurrir a Silex. Porque a lo mejor Silex puede ser demasiado. Meter todo el stack que tiene Silex puede ser demasiado para hacer una página de contacto. Quiénes somos y el mapita de dónde está mi empresa. Entonces, aquí es cuando nos puede servir, por ejemplo, Silex. O un blog pequeño, no sé. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos que hay de open source basados en Silex. Que están bastante interesantes. Uno de ellos es un manejador de repositorios de Git. Y tiene una interfaz aquí bonita. Y el proyecto no es muy grande. Es pequeño. Entonces, ahí es cuando funciona bastante bien Silex. Bueno, pues, no sé si recuerdan o hace una vez llegaron a ver este... A ver. Creo que no se me escuchaba bien antes. Voy a repetirlo. No sé si recuerdan... Este... Algunos de estos cachos de código. La vieja manera de escribir PHP. No sé si alguna vez lo llegaron a ver ustedes o lo llegaron a hacer. Yo creo que yo sí lo llegué a hacer en algún momento. Donde hacíamos requires, includes y un montón de cosas. Y pasamos las variables get y post así crudas, sin procesarlas. Y si es esta página, si por Git viene esta petición, mándala aquí. Y si no, pues, mándalo de este lado. Pero abre una conexión de MySQL y imprime lo que te regrese. Y imprime HTML y cosas de ese estilo. Espero que ya no haya mucho de este código. O ya no haya mucha gente que escriba este código. Voy a buscar mis códigos anteriores. Y yo creo que me va a dar pena ver cómo escribía antes ese código. Pero bueno, eso está bien. Eso, cuando ya vemos un código y no nos gusta. Es que hemos evolucionado como programadores. Entonces, podemos... Con Xilix podemos convertir esta vieja manera de escribir PHP. Que puede ser insegura. Cuando alguien llega y toma el proyecto, no siquiera sabe por dónde está. A mí me tocó ver un proyecto en donde el código HTML, JavaScript, CSS, todo. Estaba mezclado en un archivo. Y eran tablas. Entonces, a mitad de una tabla por ahí hacían el include. De un archivo que mandaba traer no sé cuántas miles de funciones. Y se ejecutaba entre la mitad del archivo. Se ejecutaba una función que hacía uso de una clase de no sé dónde. Y era un horror. Entonces, más cuando tenemos proyectos heredados. Es el legacy code. Es todavía mucho más complicado. Entonces, podemos transformar esto. A esta parte. Podemos ordenar nuestro código. Hacer uso de los namespace. Y decirle, bueno, pues... Si bien podemos tener todo el código en un archivo. Ya puede estar más ordenado. Entonces, podemos decir, bueno, si entra a la diagonal, a la raíz, pues regresa a esta parte. Si entra a diagonal API, regresa a esto. Si entra, nosotros podemos ya ir organizando mejor nuestro código. No sé si les parezca familiar esta sintaxis. No sé si ya tengamos a alguien que escribe algo de JavaScript. Hace algo, por ejemplo, de GQuery. Más o menos esta sintaxis le parecerá familiar. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una cadena en donde tenemos aquí esta cadena que es una URL. Es como va a ser la URL de nuestra aplicación. Esta también. Y después le decimos una función. Vas a crear una función y vas a usar esta variable. O sea, esta variable. Entonces, ¿qué es esto? Esto se llama funciones anónimas. Es algo de lo que les comento de las nuevas monerías de PHP. Esas nuevas cosas que están introduciendo al lenguaje. Que nos permiten crear funciones sin un nombre. ¿Por qué se llaman anónimas? Porque no tienen un nombre. No tienen directamente ahí un nombre. Y podemos hacer uso de otro concepto que se llama closure. Que es utilizar, dentro de una función anónima, utilizar variables o cosas externas a esta función. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy fácil de leer. Muy sencillo. No tiene la complicación de la anterior. Que esto, a ver, a ver, si viene por page, luego tiene que tener alguno de estos valores. Y si no lo tiene, se va al default. Y es mucho más complicado de leer. Esto es mucho más fácil. Y aparte, podemos hacer test de nuestras aplicaciones. ¿Por qué los test son importantes? Los test son importantes por muchas razones. Una, probamos nuestro código. Probamos que de verdad funcione. Y podemos escribir todos los casos posibles en los test. Y si alguno no pasa, ya sabemos cuál no pasa. ¿En qué va a estar mal nuestra aplicación? También, por ejemplo, he mirado algunos otros proyectos en donde están en versiones viejas de PHP. Versiones 5.2. Versiones que ya no están siendo mantenidas. Y les da miedo pasarse a 5.3 o 5.4 o 5.5. No sé. Cualquier versión más reciente de PHP. Si nosotros tenemos test, nosotros podemos pasar nuestra aplicación a un servidor donde tenga PHP 5.4 o 5.5. Corremos los test y los test van a decirnos dónde está mal y dónde hay que cambiar. Así de fácil. O sea, los test son una maravilla. Es algo que como programadores o como comunidad de PHP hemos olvidado muchísimo tiempo. Lo digo porque hay otros desarrolladores como, por ejemplo, de Ruby on Rails que desde el principio te meten testing. Desde el primer momento que tú estás aprendiendo Rails o Ruby on Rails, te empiezan a decir, hay que hacer test. Es algo que los programadores de PHP no estamos acostumbrados. Se nos ha olvidado o se nos ha olvidado enseñarlos. Entonces, aquí es de una manera sencilla y fácil hacer nuestros test. Podemos escribir los test para cada una de nuestras funciones. de nuestros métodos aquí en Calex. Bueno, no sé si tengan hasta acá alguna pregunta. ¿Dónde está el chat? Ah, ya lo vi. Ok. Bueno, entonces, sí, sigamos. Cuando empezamos a hacer todo esto del curso de Calex, pues, de las incógnitas que teníamos al principio era ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mostrar cómo funciona Calex? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué vamos a desarrollar? A mí no me gustan las clases tan teóricas. Digo, sí me gusta aprender teoría porque siempre es bueno tener las bases. Pero me gusta más escribir código. Entonces, creo que aprendo más escribiendo código y haciendo ejemplos que solo leyendo la teoría. Entonces, pues, yo quiero hacer este curso así, de esa manera, ¿no? Escribiendo código y qué mejor forma de hacerlo que haciendo una aplicación para tener reviews de cervezas, ¿no? Entonces, aprovechamos y aprendemos Calex y aprovechamos y aprendemos un poco de cervezas, de estilos de cervezas, de tipos de cervezas y todo el mundo de tomar cerveza, ¿no? Entonces, hemos hecho esta pequeña aplicacióncita en Calex, en la cual registra las cervezas. Entonces, ponemos una pequeña descripción, una imagen, el tipo de qué cerveza es y de qué país es, ¿no? Entonces, si hay alguien amante de la cerveza, aquí vamos a aprender, aparte de ser Calex, vamos a aprender como todos los estilos de cerveza que hay. La aplicación la pueden revisar ustedes ahora mismo. Pueden entrar en su navegador, aprendesailix.no-ip.info, diagonal web. No sé si se alcanza a ver. Ahí, ¿dónde está el chat? No sé, Juanluz, si puedes mirar la URL, ¿y se ve bien? Hasta acá. Ok, a ver, la voy a escribir en el chat. Aquí. Ok, ok. Pues, básicamente, esta aplicación es algo muy sencillo. Todo es un API REST. Entonces, cada una de estas peticiones están siendo mediante JavaScript. Si se dan cuenta, tenemos la almohadilla, el numeral, y tenemos una palabra. En este caso es BEARDS. Entonces, aquí tenemos ya las cervezas, la lista completa, y podemos hacer una por una. Entonces, voy a abrir aquí. Todo esto se está haciendo de manera dinámica. Entonces, mi aplicación en Zylix le está cargando. Un cachito de JavaScript ahí, con backbone. Un poquito. Entonces, podemos ir pidiendo cada una de las cervezas, o todas, ¿no? También podemos pedir una página. Hola, está completa, ¿no? Ahorita es algo muy sencillo. El código, ese es el código que les puse anteriormente. Aquí podemos ver que es lo mismo. Por ejemplo, en la parte, lo que me ha gustado es, por ejemplo, el de agregar cervezas. Simplemente recibimos la imagen, recibimos los datos, y los insertamos a la base de datos. Sencillo. Muy, muy, muy sencillo. Bueno, pues todo esto lo vamos a aprender. Aprender Zylix es muy sencillo, es muy fácil. Todo esto, lo que estamos enfocando nosotros en el curso, es en aprender cómo hacer Zylix. Para la gente que esté haciendo otras tecnologías, no sé si haya gente aquí que haga Drupal, por ejemplo. En la siguiente versión de Drupal va a venir Symfony, y van a venir todos estos conceptos que, de cierta manera, vamos a manejar aquí en Zylix, y en cualquier otro lenguaje de programación lo podemos también manejar. Contenedores de servicios, inyecciones de dependencias, cómo estructurar nuestro código. En este curso vamos a empezar a convertir esto, este código feo, este código viejito, este código que tal vez nos dé dolor de cabeza en un par de meses. Entonces, vamos a convertirlo a algo que se pueda mantener, algo que sea estable, que se pueda hacer testing sobre él. Entonces, vamos a empezar con cómo lo haríamos, escribiéndolo desde cero, y poco a poco vamos a ir adoptando todos los componentes que utiliza Zylix. Entonces, vamos a hacer el autoload, vamos a hacer el classloader, vamos a ir agregando cada uno de esos componentes a nuestro composer, y los vamos a ir utilizando, hasta que lleguemos a tener lo que es un Zylix. Entonces, los sistemas principales que vamos a tratar en este curso, van a ser toda la introducción al PSR0, los namespace, Composer, Classloader, como ya les comentaba, que no es más que la teoría que necesitamos para empezar a desarrollar cualquier aplicación de PHP moderna. Estos primeros puntos los pueden introducir ustedes en cualquier otro proyecto de PHP. Esto no es exclusivo de Zylix. Entonces, también vamos a ver todo lo que es el HTTP Foundation, cómo interactuar con los métodos get, post, cookies, files, servers, o sea, con todas esas variables feas y crudas que trae PHP desde el principio, cómo hacerlos de manera bonita. Y después vamos a pasar con la parte de rutas, Twig, que es un sistema de plantillas hermoso. El que no lo conozca puede echar un vistazo en el bar de Twig, twig.sensio.labs. Entonces, pueden encontrar, no sé si hay alguna persona que utilice aquí algún CMS, ya sea WordPress, Joomla, Drupal, cualquier otro CMS, que normalmente utiliza PHP template. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? PHP, echo y una variable. Entonces, en Twig vamos a utilizar este tipo de cosas, ¿no? Los curly brackets, las llavecitas, doble llave y en medio el nombre de la variable y eso es un print. Es bastante fácil y bastante seguro, ¿no? Porque si nosotros hacemos PHP template, fácilmente en ese template nos pueden inyectar este código PHP y puede ser muy inseguro. En el caso de usar Twig, el código PHP sería texto nada más. Entonces, no pasa nada. También veremos la sección de formularios, cómo hacer servicios, cómo hacer un servicio que sería una integración de un componente externo con nuestro sitio, ¿no? Vamos a ver un poquito de doctrina, de cómo interactuar con la base de datos y cómo hacer deploy. Es algo que al principio suena como fácil, ¿no? Si digo, bueno, ok, una vez que ya esté desarrollada mi aplicación, pues la subo al servidor. Pero a veces no tomamos en cuenta varios puntos, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de las versiones de las librerías de PHP en tu ambiente local, en tu ambiente de desarrollo y en tu ambiente de producción, ¿no? Espero que tengamos la oportunidad de hacer otra charla, ahí hablar de ambientes de producción y de desarrollo, para hablar de background un poquito. Ahí, este, con Juanlu y con Yamir estaremos pensando para acomodar esta sesión, para cómo tener tu ambiente de desarrollo igual de producción, sin que te quemes tanto tiempo, te quemes los dedos ahí intentando reproducir ese ambiente, ¿no? Hicimos nuestro demo. Algunos proyectos en Xilix. ¿Qué está hecho en Xilix? Aquí voy a poner algunos proyectos que son open source. El primero es el que les comentaba de GitList. Ustedes pueden instalar este proyecto en su sitio de Git, donde tengan sus repositorios locales o en su servidor de trabajo. Y ustedes van a poder encontrar una interfaz como esta. Y esto está escrito en Xilix. Aquí está el código. Aquí les dejo los URLs. Bolt, Bolt, que es un CMS escrito en Xilix. Está bastante interesante lo que están haciendo estas personas con Xilix. Ellos también demuestran que Xilix no solo es para cosas pequeñas, ¿no? Que sí están llevándolo un poquito a otro nivel a Xilix. Express, que es un proyecto hecho por una persona de España. Se llama Víctor. Es su apellido. Víctor Puertas. Él está haciendo un generador de código estático. En donde ustedes, si tienen un proyecto de esos que solo son dos, tres páginas, pueden escribir ese esqueleto de ese proyecto. Desde la consola, ¿no? Desde un comando. Entonces, está bastante interesante. Está basado o está inspirado en otro proyecto que se llama J-Kill, que es un proyecto de Ruby. Y este que era de mis favoritos, que estaba escrito en Xilix, nada más que ahora hemos hablado con el creador de Puffet. Y nos ha dicho que ha tenido que migrar a Symfony. Entonces, Puffet es un sitio donde ustedes pueden generar máquinas virtuales para VirtualBox utilizando background y Puffet. Este proyecto nace para proyectos de PHP, pero ahora el creador del proyecto ya lo está extendiendo a más proyectos. Quiere hacer Python, Node.js, Ruby y demás cosas. Entonces, desde aquí ustedes pueden, con una interfaz web, generar su máquina virtual con todas las configuraciones que necesiten y con esto empezar a desarrollar, ¿no? Ahora ya está en Symfony, como les comento, pero estaba, hasta hace no mucho, estaba en Xilix y ese era mi proyecto más, ese era mi proyecto open source favorito con Xilix. Entonces, aquí les dejo estos recursos. De todas maneras, las slides están de manera pública. Las pueden encontrar en esta dirección. S-L-I-D punto E-S, slides, slash, D-Mouse, slash, Xilix. Ahí pueden encontrar estas slides si las quieren revisar después. Bueno, como ya les comentaba, lo del curso vamos a tomar todos estos conceptos. Este es nuestro temario. Queremos hacer que todo sea muy práctico. Queremos que todos podamos aprender escribiendo el código y haciendo ejemplos y equivocándonos y volviéndolo a hacer y así hasta que nos salga para entender cada uno de estos conceptos, ¿no? Entonces, la información del curso la pueden encontrar en el sitio de aprendephp.es y también pueden mandarnos un tweet, un correo. Aquí dejo mis datos. Si tienen alguna duda, ahí me pueden escribir. A ver... Ah, es que me habían... Ah, pensé que me habían escrito algo en el chat. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, David. Hay una pregunta de Fortunato. Pregunta que, ¿qué ventaja nos aporta Xilix frente a Symfony? ¿Rapidez? ¿Curva de aprendizaje? Sí. Digamos que una de las ventajas de Xilix es que no nos toma tanto tiempo aprenderlo, ¿no? Si se dieron cuenta en el código que les mostraba, ustedes ahora mismo podrían escribir algo similar. Es muy rápido, muy fácil de aprender, muy, muy sencillo. En el caso de Symfony, pues Symfony sí requiere un poco de tiempo. No es como, ok, lo descargo y ya me pongo a programar. Si no, Symfony sí hay que aprenderlo bien, ¿no? Para poder hacer las cosas bien. En Xilix es un poquito... Esa curva de aprendizaje es más ligera, ¿no? Y la rapidez para hacer aplicaciones en Xilix, pues claro, por supuesto, esa es de sus ventajas, ¿no? De escribir algo. De hecho, mucha gente que conozco que escribe cosas en Symfony, por ejemplo, antes de que escriben alguna API en Symfony, primero la hacen en Xilix, ¿no? Digamos que hacen la maqueta, hacen la maqueta de su API en Xilix, porque es muy rápido, muy sencillo cambiar algunas cosas. Y una vez que ya están seguros de cómo va a ser esa API, la pasan a Symfony. Entonces, Xilix es muy flexible. No solo es para que pongas un proyecto a la mejor, sino como en el caso de las URLs que les he mostrado, no lo están utilizando del todo como una página web, no sé, como un sitio web. Lo están utilizando de más maneras. No sé si con eso quedar respondida la pregunta. Vale, bueno, comenta Jesús Manuel, un saludo Jesús, está por aquí. Un consejo suyo, que es que no es tan dirigida la estructura de Xilix y te da mucha más libertad. Exactamente, sí, claro. O sea, Xilix nos da una libertad de hacer prácticamente lo que queramos, ¿no? Lo que queramos. Entonces, nosotros podemos estructurar nuestro código como mejor nos convenga. Eso sí, siempre y cuando utilicemos namespace, utilicemos los componentes que nos provee, bueno, que nos recomienda utilizar de Symfony. Entonces, podemos acoplar nuestras necesidades a Xilix. Y pues, si nuestra aplicación crece, pues, podríamos hacer esa migración hacia Symfony, pues, de una manera tal vez no tan complicada, ¿no? Porque ya al menos ya tenemos HTTP Foundation, Kernel. Entonces, como que ya tenemos un poquito de ese background ahí en nuestra aplicación. Listo, pues, no sé si tengan alguna otra duda. Sí, hay más consultas. Preguntan, ahorita hay mucha moda con Laravel. Lo veo como una copia de Xilix. Sí, Laravel ha entrado ahora como con esa moda de la... De hecho, yo miraba hace no mucho una sesión que habían tenido algunas personas ahí y decían que era lo más cool que había en PHP ahora, ¿no? Entonces, sí, ya es un poquito de gustos. A mi parecer, Laravel hace mucha magia. Entonces, esa magia es a veces buena cuando haces algo pequeño, no haces algo tan grande. Pero cuando ya quieres hacer algo más, modificar algunas cosas, algún comportamiento del framework, pues, ya eso es cuando viene el problema de la magia, ¿no? Que no la puedes modificar. O que no es tan sencillo modificarla, ¿no? Más bien es eso. De hecho, todos los proyectos que están ahora en PHP son inspirados en alguna otra cosa. Entonces, Xilix, por ejemplo, está inspirado en Sinatra, que es otro micro framework de Ruby. Entonces, si nosotros volteamos fuera del mundo de PHP, vamos a ver que todo esto que tenemos ahora es viejo. O sea, ya es algo que se está haciendo en otros lenguajes desde hace mucho tiempo. Como, por ejemplo, Composer. Podría sonar para nosotros algo nuevo y novedoso. Pero, por ejemplo, para el mundo de Java, ya tenían Maverick desde, no estoy seguro, si desde 2002. Y es lo mismo, ¿no? Es, digamos, como un Composer. Algo así como un Composer, pero para Java. Entonces, Xilix está inspirado en otras cosas. Así como muchos proyectos de PHP van a estar inspirados en algunos otros proyectos fuera del lenguaje. La ventaja de Xilix es que es algo sencillo y rápido de hacer. Una consulta que pregunta Fortunato. ¿Qué echaríamos de menos al programar en comparación con Symfony? ¿Me puedes repetir de nuevo, por favor? ¿Qué echaríamos de menos al programar en comparación con Symfony? ¿Echar de menos? ¿Que no tendríamos? Bueno, en Symfony nos obliga a tener esa estructura ya, o sea, a tener una estructura ya rígida. Digamos que tal vez podríamos echar de menos, si hacemos algo en Xilix, digo, en Symfony, podríamos echar de menos esa libertad de crear nuestra propia estructura. Pero también, obviamente, ganamos mucho más, tenemos un framework mucho más robusto escribiendo cosas en Symfony que escribiendo cosas en Xilix, ¿no? O sea, tenemos ya un framework muy robusto, ¿no? Pero ya dependerá de cada problema. Al final de cuentas, todo esto son herramientas. Hay que recordar que es eso, al final de cuentas. O sea, si aprendemos a utilizar un martillo, hay gente que aprende a utilizar un martillo y a todo le ve cara de clavo, ¿no? Entonces, todo lo quiere resolver con el martillo. Entonces, para eso hay que tener muchas herramientas. Hay que tener el destornillador, el martillo, todo. Hay que tener toda esa cajita de herramientas y Xilix es una más de nuestras herramientas de día a día, ¿no? Al menos en mi caso, es eso. Yo tengo Xilix para las cosas sencillas. Entonces, cuando se están poniendo cosas serias, de adveras, pues ya podemos integrar a hacer Symfony y también, por supuesto, Drupal. Ahí lo tenemos en el repertorio, ¿no? Pregunta que si se pueden utilizar bundles al igual que en Symfony. No son como tal los bundles, pero tú puedes utilizar una cosa que se llama Service Providers, que digamos sería como el equivalente a los bundles. que no es más que un, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría en español? Grapper. Es un, pues como un contenedor, como un envoltorio de las librerías, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar la librería de OVOUT, lo que hacemos es simplemente descargar la librería, escribir un pequeño, ¿cómo se llama? Service Provider, que sería la integración entre Xilix y esa librería de OVOUT, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que ese sería nuestro equivalente a los bundles. Sería un, es como un servicio. Y es bastante sencillo de hacer. O sea, no es tan complicado. Vale. Comenta Jesús Manuel, que dice que tanto Laravel como Xilix están basados en componentes de Symfony. Sí, claro, por supuesto. Laravel hace uso de todos esos componentes, al igual que Xilix, ¿no? Y que algunos otros... Entonces, si ustedes aprenden Xilix, Symfony o Laravel, pues, después de moverse entre alguno de ellos, van a ver muchas cosas similares, ¿no? Porque, pues, es la misma forma de hacer, de escribir código o de las ideas que traen, ¿no? Y Fortunato, comentando al tema de la sencillez de Xilix, comenta que su experiencia le dice que no hay nada sencillo en la vida, siempre te la complica el cliente. No, por supuesto. El cliente siempre... Pero es que creo que... Creo que nosotros tenemos la culpa, ¿no? Al cliente le hemos dicho que él siempre tiene la razón y eso no es cierto. El cliente nunca sabe lo que quiere. Hay que decirle qué quiere. Entonces, es parte del trabajo, ¿no? Pero bueno, con Xilix ustedes pueden dejar de complicarse ustedes tanto la vida y hacer las cosas más sencillas. Hay una consulta que dice, he visto que es muy fácil con Xilix implementar una REST API. ¿Contamos con inyección de dependencias y SUA, al igual que en Symfony 2? Sí. De hecho, muchas de las... Para lo que se utiliza Xilix es para eso, ¿no? Para hacer todas esas APIs REST. Para hacer las maquetas o para implementarlas así como tal. De hecho, este ejemplo que hemos hecho está pensado en ese enfoque, ¿no? Haciendo un API, la cual nosotros vamos a consumir, para poder exponer información, ya sea hacia un móvil, hacia una aplicación de web o hacia una aplicación desktop, hacia lo que ustedes gusten, ¿no? O sea, simplemente con que la otra aplicación lea, pueda leer ese JSON es suficiente, ¿no? Entonces, sí, es muy rápido y muy sencillo. De hecho, el código que tenemos aquí, el código que tenemos aquí es eso. Si se dan cuenta es API, slash, tal, recibe un código, agrega un producto, hace la petición de una imagen, nos regresa el... Nos puede hacer un... Podemos hacer uso de los métodos get, post, delete, o podemos hacer múltiples en una URL. Podemos decir, bueno, por esta URL aceptamos get y post. También hacemos put, put, get, delete, ¿no? Entonces, podemos hacer uso de todos esos métodos de una manera muy, muy, muy sencilla, ¿no? Y si algún otro... Si algo viene por post y está definido que solo acepta por get, esto automáticamente nos va a regresar un error. Entonces, es muy fácil acoplar otras aplicaciones externas a la nuestra. De acuerdo. Yamil, ¿estás por ahí? No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, Juanlu. Sí, pregunta José. ¿Pero tenemos inyección de dependencias y definición de servicios? Sí, por supuesto. Tenemos, de hecho, este... A ver, eso de los service providers es como nuestra inyección de dependencias. Pimple es un contenedor de servicios en el cual le inyectamos esos servicios, ¿no? Y desde ahí podemos hacer el manejo de los objetos, de cada servicio. Por ejemplo, aquí, utilizando Twig, esto digamos que aquí estamos pidiendo un servicio a nuestro contenedor, a nuestra aplicación, para que haga render, por ejemplo, de este archivo HTML, de ese Twig. Entonces, aquí podemos obtener el servicio desde acá. Es algo más sencillo, no es como en Symfony. También podemos, por ejemplo, hacer uso aquí, por ejemplo, en esta parte, en este cachito de código. Estamos haciendo inyección de dependencias acá, al pasarle el objeto request a nuestra función anónima. Entonces, aquí estamos haciendo inyección de dependencias. Así lo podemos hacer. Inyección de dependencias no es más que la forma de cómo pasarle los objetos a nuestra aplicación. En este caso, es de esta manera. Y también podemos pasar el request, el response, o podemos hacer uso de algún otro servicio que nosotros queramos. De esta manera, y como, por ejemplo, aquí la base de datos, en esta línea, tenemos la base de datos, y simplemente le hacemos un insert, y ya es algo que ya está construido, ¿no? Ya es un servicio. Y ya tenemos, por ejemplo, inyección. Sí, aquí nos comentan, ¿no? Que la inyección de dependencias es un patrón de diseño. No es una propiedad del lenguaje o de un framework, como lo comenta Jesús. Simplemente es una forma de hacer las cosas. Sí, nos comentan por aquí, que si puedes mostrar un poco más de código. Bueno, digamos, este es el de la ADD que ya vimos. Por ejemplo, cuando pedimos, por ejemplo, aquí podemos hacer uso de varias funciones que nos provee Xilix. Por ejemplo, para limpiar variables, por ejemplo, aquí, cuando nos viene, cuando hacemos, cuando hacen una petición por una cerveza y nos pasan un código, esto fácilmente podría tener una SQL Injection, ¿no? Entonces, antes de que llegue la variable a mi código, yo puedo hacer un, yo puedo limpiar mi variable, decirle, bueno, quiero limpiar mi variable código y que solo acepte esta expresión regular, ¿no? Que sería del A a la Z y del 0 al 9. Solo letras minúsculas, del A a la Z y números. Y un punto. Eso es lo único que puede aceptar esa variable, por ejemplo. Entonces, muy sencillo. Ya después nos olvidamos de este tipo de cosas de inyección de SQLs que comprometerían nuestra aplicación. Por ejemplo, a ver, esto de las imágenes. Aquí yo estoy, yo estoy, cuando yo recibo, cuando yo recibo el alta de una nueva cerveza, yo guardo una imagen, pero esa imagen no la guardo en una carpeta pública. Yo la guardo en una carpeta privada. Entonces, lo que tengo que hacer con mi aplicación es decirle, bueno, envíale el archivo que me están pidiendo. Entonces, ya le pongo el pad de mis imágenes y le digo que me regrese el archivo. Entonces, esto ya me regresa, por ejemplo, una imagen que está protegida. Y aquí podremos meterle más lógica. Si el usuario está logueado, regresarle la imagen. Si el usuario es anónimo, pues muéstrale otra imagen. No sé. No podemos agregar más lógica en este caso. Por ejemplo, este. Este simplemente ha sido un ejemplo sencillo. Burdo y sencillo de cómo regresar una página. Simplemente le estoy diciendo, bueno, a ver, regrésale en un data ese texto. Entonces, aquí podemos hacer nosotros un panel interno en donde podamos modificar todo esto. Y que esté en nuestra base de datos. Y ya. Algo que me ha gustado bastante, para no complicarme tanto para el ejemplo. He utilizado... Este... He utilizado SQLite. Para hacer la base de datos. Entonces, lo que yo he hecho es, bueno, genera la base... Haz la base de datos. Obtengo mi base de datos y pregunto si la tabla existe. Si no, aquí rápidamente la agrego. Entonces, aquí estamos utilizando SQLite ahorita. Podemos cambiarlo por MySQL o cualquier otro. Y es algo muy fácil de hacer, ¿no? Por ejemplo. Las... A ver. Por ejemplo, la definición de nuestra aplicación es así. Aquí registramos nuestros... Nuestros service providers. Registramos el URL generator. La validación de los servicios. Por ejemplo, aquí está Twig. Twig service provider. Aquí está, por ejemplo, Doctrine. Podemos registrar Doctrine. Y decirle, bueno, vamos a utilizar SQLite. Y la base de datos ponla acá. Entonces... Si dan cuenta, es algo muy sencillo de hacer. Muy, muy fácil de entender. Todo está bien ordenado. Y este... A mí me gusta tener el código ordenado. Entonces, con eso soy muy feliz. Y, por ejemplo, nuestro layout de Twig. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro HTML. Y aquí... No, es un pequeño... Este es el navigation bar. Que es la barrita de arriba. Lo estoy haciendo... Lo estoy integrando con Twitter Bootstrap. Para hacer sencillo la parte de los temas. Y este... ¿Cómo se llama? Y aquí estoy definiendo un poco de... De... De código para... Para AngularJS. Perdón, para Backboom. Que es lo que me hace... Que pinte todas las cervezas y todo esto. Estos son mis templates. Son cosas que iremos aprendiendo poco a poco. No... No todo lo vamos a aprender en un ratito. Pero sí lo iremos revisando. De acuerdo. Te voy a pasar una pregunta bastante interesante. Y es que dice Alberto que cuando sé que una aplicación es tan grande como para necesitar usar Symfony en vez de Silex. Bueno, pues ahí ya será cuando los requerimientos empiecen a crecer. O sea, cuando empiezas a ver que lo que ya tienes en Silex ya no te da. Por ejemplo, estábamos platicando con esta persona que está haciendo lo de Poffet. Y él nos ha comentado que él quiere integrar, por ejemplo, la parte de permisos, la parte de gestión de usuarios. Pero una gestión de usuarios es un poquito ya compleja. Entonces, ahí es cuando se dio cuenta de que hacerlo en Silex no era como la mejor experiencia. Como programador se puede hacer, pero tal vez te va a llevar mucho más tiempo. Ahora, entonces, también tal vez si los requerimientos que están ahora en tu sistema. Si los requerimientos que tienes ahorita, lo puedes hacer con Silex, pues adelante, ¿no? Pero ya cuando esto crezca, cuando estos requerimientos sean más complejos, cada vez más complejos, pues ya también buscarás moverte a otro framework como Symfony. También, no sé, también puede ser la parte de performance, ¿no? Si se dan cuenta, todo esto está en un archivo, en este caso, ¿no? Para poder llegar a esta URL, tiene que cargar primero todas estas. Entonces, eso es como digamos que una de las desventajas de hacer Silex así sencillo, ¿no? Para poder llegar a esta URL, tenemos que pasar primero por todas estas. Entonces, eso es un problema que puede afectar al performance también, ¿no? Cuando ya tu sitio también tal vez tiene un alto tráfico, habría que pensar la manera de reestructurar el código o de, por ejemplo, pasarse a otro framework. Pero eso es muy, no hay como una receta mágica, ¿no? Para decidir cuándo sí y cuándo no. Sino que es algo que tienes que ver dependiendo de tu aplicación, requerimientos, tráfico y de todo el entorno que rodee la aplicación. Voy a leer la última pregunta antes de pasar a Yamil y luego seguimos con las dudas. Pregunta, Daniel, ¿se podría usar Silex para crear un sistema ERP o mejor usar Symfony? Bueno, ya he tenido alguna experiencia con ERPs y no te recomiendo, Silex. Te recomiendo que vayas directo a Symfony. El problema de los ERPs es que suelen tener demasiados roles, demasiados permisos, demasiadas transacciones, cortes y cajas. O sea, si hay un montón de cosas que hay que procesar de diferentes maneras. Entonces, te recomiendo que hagas un desacoplamiento aparte, ¿no? O sea, que utilices un framework como Symfony, pero, no sé, utilices un sistema de cola de mensajes, que utilices cosas externas, un poco cosas, servicios externos para delegar tanta carga. Porque un ERP sí es pesado. De acuerdo. Yamil, te paso audio. Y ahora seguimos con David. Buenas, Juanlu. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Nada, un gusto tenerlos por acá. Bueno, Juanlu nada más me ha pedido de que les diga cuándo iniciamos el curso de Silex. Y para eso, nada, hemos quedado acá prendidos de la charla. David realmente creo que va a ser, o hay diseñado un curso de muy, muy alta calidad. Y nada, nos sentimos muy, muy contentos de contar siempre con su colaboración. Juanlu, ya es un amigo ya de un poco de tiempo, igual que Jesús Manuel, que lo hemos visto por acá interactuando. Y nada, invitarlos a que lleven el curso para las personas que han llevado el curso de Symphony, también animarlo. Vamos a empezar el curso el día 6 de enero. Y nada, como todos ustedes saben, dentro de lo que es AprendePHP estamos muy, muy identificados con el tema de software libre, el código que se genera en el curso que se genera en esa clase. Y a partir de ahora, todo lo del código que vayamos generando en todos los cursos, lo vamos a publicar en GitHub. O sea que va a ser de, todos lleven o no lleven el curso, lo van a poder descargar. Como siempre, nos gusta centrarnos bastante en lo que es didáctica y realmente el día de hoy David ha dado una muestra de eso. Y nada, simplemente decirles gracias, animarlos a que se inscriban. Y nada, nuevamente decirles de que es un curso que estamos preparando con mucho, mucho esfuerzo y pensando en lo que ya saben, para la gente que nos viene siguiendo, en elevar la calidad de la programación. Y nada, solamente eso, despedirme. Nuevamente, muchas gracias. Un saludo a todos los que han llevado el curso de Symphony. Que ya nos conocemos. Y nada, te dejo David ya para la despedida. Y si hubiese alguna pregunta, bueno, también bienvenido. Sí, hay algunas preguntas. Como por ejemplo, dice Alberto, ¿todas las rutas deben estar en el mismo controlador o se pueden fragmentar? Se puede, sí se puede fragmentar. De hecho, podemos hacer un poquito de programación orientada a objetos desde acá. Entonces, podemos hacer una cosa como esta, así como de app. Entonces, le podemos decir que la URL, todo lo que sea, por ejemplo, mi admin. Todo lo que sea dentro de mi admin va a estar en... ¿Cómo se llama? New... No sé. En dphp. Controller. Podemos hacer algo como de ese estilo. Entonces, digamos que todo este código, todo este código de acá abajo, podría estar dentro de esta clase. Entonces, podemos separarlo todavía más. De hecho, eso es lo interesante de Silex, ¿no? Toda esa flexibilidad que nos da. Primero, nos dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres hacer algo funcional? Puedes hacer funciones, programación estructural. Entonces, lo puedes hacer así. Pero también puedes hacer programación orientada a objetos. Y lo puedes hacer de esta manera. Entonces, puedes llevar a Silex en diferentes enfoques. Entonces, ya es dependiendo de tus necesidades. Eso es algo que me gustó bastante de Silex. Por eso me enganché mucho con él. De acuerdo. Te voy a leer una pregunta de Bradley Surya. Pregunta. Dice, hola. Sé que no tiene directamente que ver con Silex. Pero debo crear un API REST y Silex era mi primera acción. Solo que no puedo... Solo que no me puede... Entregar un server con una versión de PHP aceptable. Para poder utilizarlo, ¿conozco alguna librería que ayude a implementar el manejo de rutas fácilmente que soporte versiones de PHP como 5.1? O bien, si en versiones anteriores de Symfony se le puede hacer. Yo te recomendaría que utilizaras un servidor, un proveedor con versiones actuales de PHP. Desconozco si puedas hacer con PHP 5.1. No sé si Symfony... No, pero pues es que tendría que ser un Symfony 1. Y no está tan divertida la programación ahí. Bueno, no sé. Ya... A mí ya no me gustaría tanto regresarme a esa programación. Te recomendaría en Internet hay bastantes servidores compartidos o VPS muy baratas. Por ejemplo, esta DigitalOcean, que por 5 dólares al mes, tú puedes tener una VPS con la versión de PHP que tú quieras. Entonces, mi recomendación es ya dejar de utilizar esas versiones de PHP viejitas y empezar a hacer algo como esto, que te va a facilitar más la vida a ti como desarrollador. Ajá. Y José comenta, dice, ¿Tenemos en Zilac service provider, entre paréntesis, o bundle de terceros como los conocidos de KNP o FOS, Sonata, etcétera? No hay providers así como de esa gente, pero sí hay muchos providers en Internet. O sea, en GitHub tú puedes encontrar muchos providers para prácticamente las cosas que se utilizan a diario, ¿no? Puedes integrar MongoDB, hacer integraciones con Twitter, con Facebook, puedes hacer... Tienes ahí un provider para cosas, o sea, tienes ya muchas herramientas construidas, ¿no? Y si no están hechas, fácilmente la puedes hacer. No es tan complicado. De hecho, yo estaba... A ver, déjame ver si por aquí la tengo. No, no está en este código. Bueno, es muy sencilla hacer un provider. De hecho, a ver si vamos a ver uno de Zilacs. Por ejemplo, el de Twig. Twig Service Provider. Si te das cuenta, el provider de Twig, lo único que haces es hacer como el registro de tu aplicación, en este caso Twig, y hacer el uso de todas las... Hacer como la configuración para tu servicio. Entonces, después, únicamente lo que haces es que se lo asignas a una variable Twig, y ya le creas todo el objeto. Es muy, muy, muy sencillo crear un provider. Entonces, si necesitas algo de... integrar alguna otra librería externa, pues, fácilmente se puede hacer. De acuerdo. Bueno, preguntan por... ¿Y D Framework? ¿Cuál, perdón? Preguntan por D Framework. ¿Y? Por D. D Framework, no. No lo conozco, sino... no he tenido... no he tenido el placer de conocerlo. También preguntan Fortunato, ¿no usas ORM en la aplicación de las cervezas? Ahorita lo que hice fue hacer un simple query de Select and Insert. Estamos utilizando Doctrin, pero Doctrin de una... solo el manejo para la base de datos, solo las conexiones y la forma de interactuar con el SQL. Pero sí, bien se puede utilizar un ORM donde tú puedes definir tus objetos, mapear tus objetos a tu base de datos. Pero como esta aplicación es muy, muy pequeña, pues, no era necesario, ¿no? No era necesario así. Simplemente ahorita utilizamos el SQL como tal. O sea, no hemos utilizado el poder de Doctrin. Bueno, pregunta David. Hola, me llamo David. Mi consulta es cómo evaluar o qué habría que tener en cuenta básicamente para un proyecto. La elección entre usar Zilac o Symfony. Bueno, lo has comentado anteriormente, si quieres. Sí, bueno, pues, básicamente son los requerimientos. O sea, tener la dimensión del proyecto. Tráfico, empezar a dimensionar qué es lo que va a tener nuestra aplicación, ¿no? Ya sea que si los requerimientos son muy complejos, la parte de permisos de usuario, el manejo de contenido, las peticiones que vamos a tener, bases de datos que vamos a utilizar. Entonces, yo creo que no solo hay una cosa que tomar en cuenta, sino en general son muchas. Mucho lo que hay que tomar en cuenta para decidir ese tipo de cosas. De acuerdo. Pues, nada, creo que no hay más dudas por el momento. Si alguien tiene que comentar algo, que lo haga ahora, si quiere. Y nada, felicitar a David. Ha estado bastante bien desde mi punto de vista de la charla, bastante amena y muy atractiva. Y felicitar, bueno, y agradecer a todos los asistentes que había estado y animarlos al curso de Scylac, que comienza el 6 de enero, como bien ha dicho Yamit. Es un total de 18 horas y hemos puesto a un precio que es de 70 euros. Creemos que es bastante bajo, pero hemos creado AprenderPHP, básicamente por eso intentar enviar o profesionalizar a desarrolladores PHP a un precio bajo y no tan alto como en otros cursos. Sí, pues, muchas gracias a todos los que han estado en el curso. Esperemos verlos, perdón, todos los que han estado en esta charla, esperemos verlos en el curso. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Juanlu. Yamir está ahí todavía. Y felices fiestas los que celebren Navidad. Sí, bueno, comentan por aquí que sí, vamos a subir la grabación a YouTube y la slider, también la vamos a compartir. También comenta José, sí, bueno, un momentín, también comenta José, dice, G es un framework que se quedó en versiones pasadas de PHP. No tiene ni por poco lo que te puede ofrecer Sinfonitos. Debes hacer muchas cosas a pie y no ayuda realmente a construir una aplicación de forma ágil. Creo que es una opinión de la persona que ha utilizado G. Ah, ok, perdón, perdón. No escuché bien entonces hace rato G. Sí, claro. Sí, G, este, pues, yo tuve un, una oportunidad de trabajar con G hace, qué será, unos dos años más, un año más o menos, un año y medio. Y la verdad es que no me gustó. No le encontré chiste. O sea, no, no era, la forma de cómo hace G las cosas no me gustó. Cuando encontré Sinfonitos 2, yo vi que era muy complicado al principio. No entendía muchas cosas. Pero me gustó más que hacer G. ahora ya no sé cómo está el proyecto, ya no sé cómo, cómo este, cómo haya evolucionado. Pero a mí la verdad es que no me había gustado. Son de esos proyectos que, que no, que no te enganchan. Así que los miras y dices, bueno, funciona, ¿no? Gente, he visto gente que hace cosas allí, pero no, este, pero he visto más gente que se ha enganchado con Sinfonitos 2, por ejemplo, desde la primera, de la primera leídas así de, wow, esta es la maravilla. Eso es muy, muy, muy padre escribir código en esto, ¿no? Como comentario, ahí les pongo los slides, están en, en esta URL. Voy a poner aquí más en grande. Creo que puedo editar esto. Si alguien las quiere ver. Ah, pero no, bueno. Bueno, se voy a poner aquí. Esta es la URL, donde pueden encontrar las slides. Y, pues, el video, no sé cuándo se pueda subir, si se pueda subir desde hoy. Si no, estén pendientes en las cuentas de Twitter. Que ya les diremos en qué URL está el video. Sí, eso es. El video lo voy a pasar ahora. Lo voy a transformar a otro, a MP4. Y lo subo en el día de hoy o mañana. Está subido ya para que podáis verlo. Claro. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario. Muchas gracias a todos. Sí, bueno, Javier es un antiguo alumno, no muy antiguo, de Sinfonitos, y dice que a mí sí que me vais a ver en el curso. Felicidades a todos por el trabajo que hacéis. Gracias, Javier. Se agradece. Gracias, sí, sí, claro, por supuesto. Pues nada, nuevamente agradecer a todos, y desearles felices fiestas. Y espero veros a más de uno por el curso. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, chao. Saludón.